¡Suscríbete al canal! 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 en un amperaje bien alto y lo que vamos a hacer es puntear el seguidor listo como pueden ver pues ya donde estaba fisurado se dejó punteado lo más seguido posible para poder ahorita ya aplicar el cordón entonces vamos a entrar a aplicar nuestra soldadura la vamos a hacer a portada listo esto esto que está torcido lo latoníamos porque si lo latoníamos antes de se nos va a torcer de igual forma entonces lo que vamos a evitar es darle ya ha terminado estos filos y miramos el el resultado final listo vamos a empezar a tocarle ya terminaba toda la tapa como tal porque pues empezamos desde acá y aquí ya podemos decir que hay una pequeña fisura entonces lo que va a hacer es que más adelante se va a reventar en esta parte entonces vamos a empezar desde acá vamos a aplicar el cordón aportado porque si lo hago sin aporte me va a pasar mucho la soldadura y la idea no es que quede tampoco muy penetrada listo para porque no le vamos a dar pulido si no para que tengan en cuenta que no le vamos a pulir entonces lo vamos a hacer lo vamos a trabajar con un aporte de un 16 y le vamos a ir haciéndole suave como para que no me da tanto calor pero igual pues aquí como ustedes pueden ver lo estamos haciendo con un equipo de alta frecuencia si fuera normal ya lo acomodo para que lo hagamos con un tipo normal para ver cómo lo podemos trabajar listo listo aquí lo pueden ver que lo vamos a hacer con un tipo normal siempre lo llevamos a los lados arriba y abajo bien repartido para poder que quede uniforme el cordón listo y siempre una velocidad un avance muy rápido para que no generemos tanto calor en la pieza listo ya después de haber aplicado nuestro cordón procedemos a darle nuestra limpieza recuerden que en el momento que vayamos a hacer un proceso de estos desde cero la idea es aplicar la soldadura si no le vamos a terminar que la soldadura quede bonita que quede pareja o si no se pule pero se pule muy poco para que no vayamos a tener más adelante problemas que hayan reventado y les pueda generar una garantía entonces siempre debe haber una buena penetración en el producto recuerden que en este proceso de esta etapa de la marmita no se puleo porque ya tuvo un trabajo adicional anteriormente por alguien más entonces lo que hizo fue debilitar mucho el material entonces no se puede pulir porque se puede fisurar por otro lado entonces si de pronto llegan a hacer un trabajo nuevo digamos de esa etapa o sea el material que sea la idea es hacer una buena penetración hacer una buena penetración y si van a pulir pulir muy poco porque se va a fisurar más adelante listo entonces la idea es dejar bien buenos terminados y saberlos hacer entonces eso determinado lo estaremos viendo dentro de poco como soldar para que penetre la soldadora por ambos lados sin generar mucho recalentamiento en la pieza y como haber terminado listo entonces espero que les haya gustado muchas gracias